Buenas noches mis zánganos, hoy es 10 de diciembre de 2022, ya se nos fue el año y en nuestro país seguimos sin restituir nuestros derechos, que por cierto, hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Qué zanganada! Algunos por aquí se quejan que dicen que yo soy solo puras malas noticias y cosas feas del país, pero y de ahí, viviendo en dictadura, lo que se genera son noticias difíciles. Pero bueno, esta vez vamos a empezar con una noticia esperanzadora, y es que este 7 y 8 de diciembre, los presos, algunos presos y presas políticas pudieron recibir la visita de sus hijos menores de edad. Al fin se cumplió el sueño de Alejandra, de poder volver a abrazar a su papá, Miguel Mendoza, que según su mamá, la niña llegó contándole al papá todos los acontecimientos con lujo de detalle de los últimos acontecimientos deportivos. Asimismo, el preso político Roger Reyes, que incluso hizo huelga de hambre para poder ver a sus niñas, finalmente logró abrazar a sus dos niñas, que según relatos de su esposa, aunque intentó ser fuerte, el deterioro físico y emocional es notable, y Roger no pudo contener las lágrimas al ver a sus dos niñas. Miguel Mora también logró besar y abrazar a su querido Miguelito, y en el caso de su yembarahona, le permitieron ver una fotografía de su niño que se encuentra fuera del país por motivos de seguridad. Definitivamente, esta es una noticia que nos alegra muchísimo por los presos políticos y por sus hijos. Sin embargo, no es algo que, pues, debamos agradecerle a Ortega, porque esto no es un acto de amor ni de respeto hacia los secuestrados, sino un derecho que se les había negado por año y medio. Pasando a otras sanganadas, la Asamblea Nacional nombró héroe nacional a Roberto Clemente Walker. Seguro ustedes se preguntarán, ¿y ese quién es? Pues resulta que era un pelotero puertorriqueño, jugador de béisbol de grandes ligas, que falleció en un accidente aéreo mientras llevaba ayuda a Nicaragua a las personas damnificadas por el terremoto del 72. Imagínense qué sanganada más grande que Roberto murió por ayudar a otras personas y ahora lo nombran héroe nacional para poder ponerle a sí al Estadio Nacional de Béisbol, un lugar que fue utilizado por francotiradores de la dictadura para asesinar jóvenes mientras solamente repartían agua a los protestantes en las protestas de abril 2018. Ironía de la vida. Así es que no se asusten cuando a los lugares emblemáticos les empiecen a llamar Ricardo Mayorga, William Grisby, Absalom Pastora o la Juan Pablo, ya por último, porque ya no sabemos qué esperar. Para ir terminando con las sanganadas, Ortega siempre está restregándonos en la cara que Nicaragua es su finca y él cada vez que le pica el fundío inventa algo. Ahora resulta que restableció relaciones con China y para este cometido le dejó todos los poderes a su hijita, la Camilita, para que haga y deshaga con el dinero que reciba de China supuestamente para Nicaragua. Y bueno, mis zánganos, ya muchas han ganado por hoy. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de Telegram y que además visiten nuestro sitio web radiodario893.com. Si para ustedes no es suficiente, pueden descargar nuestra app Radio Darío para que tengan noticias, música y mucho más. Nos vemos el próximo sábado.